Hola fiera titán, crack, mastodonte, bienvenido a un nuevo video. ¿Estás pensando en comprar el iPhone X? Ahora en pleno 2021, pues en este video te traigo todos los detalles. Y a pesar de ser un teléfono de 2017, aún conserva un muy buen precio, que son 450 dólares. Y a lo que voy, si estás buscando un buen teléfono por 450 dólares, se me hace un poco difícil de recomendarlo, ¿por qué? Porque en Android hay teléfonos de gama alta, como puede ser el Samsung S10+, el Huawei P30 Pro, el OnePlus 7 Pro, que son gama alta de 2019. Y que lo puedes encontrar por ese mismo rango de precios. Y esos teléfonos son superiores a este teléfono. Ahora si estás buscando un iPhone sí o sí, no quieres otro teléfono que no sea un iPhone. También hay una opción muy peligrosa aquí. Se trata del iPhone XR. Y el XR es mejor, ¿por qué? Tiene mejor autonomía, tiene un único sensor, pero ese único sensor hace mejores fotografías y mejor video. Tiene mejor selfie y tiene un mejor procesador y tendrá un año más de actualizaciones. Pero si por ser rango de precios, no te gusta la pantalla del iPhone XR, porque es una pantalla IPS, es peor a la pantalla de este iPhone X. Este iPhone X es una buena opción. Ya te voy a detallar cómo está funcionando en cuanto a fotografía, video, también en las aplicaciones y juegos. Todo a detalle para que al final tú valores si es un teléfono que vale la pena o no. Empecemos hablando del diseño. Tenemos la tapa posterior en cristal, los bordes en acero inoxidable. Es un teléfono que sienta bien a la mano. La pantalla tampoco no es tan grande, son 5.8 pulgadas. Y este teléfono puede entrar en cualquier bolsillo, no vas a tener mayor problema. En cuanto a los mecanismos de seguridad, tenemos el Face ID. Pero como sabrán, si tenemos una mascarilla, es imposible que nos reconozca. Por lo que cuando salimos con la mascarilla, siempre vamos a estar metiendo el código. Pero en sí, el Face ID funciona muy bien en cualquier situación de luz. Incluso si estás en el cuarto con las luces totalmente apagadas, va a funcionar. Pero un detalle que te tengo que comentar es que he visto muchos casos que suele dañarse el Face ID. Y este es el caso. Es decir, cuando nos vamos a configuración, y aquí nos vamos a Face ID código. Vamos a poner desbloquear iPhone. Y a la final no puede reconocer un rostro. Solamente está situada la cara dentro del marco, situada la cara dentro del marco, pero no. Los sensores ya están dañados. Entonces, como es el único mecanismo de seguridad que tenemos, si es que está dañado el Face ID, obligatoriamente siempre vas a estar metiendo el código. Entonces, también es un aspecto muy importante que revises eso al momento de la compra. Otra cosa que vas a revisar es ir a los ajustes de pantalla y verificar que la opción del True Tome esté. Si es que ya no está el True Tome, puedes sospechar que el iPhone fue cambiada la pantalla. Y al ser una pantalla cambiada, normalmente suelen ponerles pantallas genéricas, no va a tener la misma representación de color ni el mismo brillo. Otra cosa que vas a revisar es ir a la batería y vas a revisar la condición. Si es que la batería está en menos de un 80%, te recomendaría no comprarlo, porque la batería te va a durar muy poco. Ya de por sí, la batería del iPhone no es muy buena y con menos de un 80%, en poco más vas a tener que cambiar la batería. Lo que yo te recomendaría es buscar un iPhone X con una condición de una batería sobre un 85%. Creo que todavía estaría bien. Ya que estamos hablando de la batería, puedes contarte de que en la media me ha estado dando entre 4 horas y media a 6 horas de pantalla activa. Como verás en mi iPhone, la condición de la batería está en un 100%, pero esta batería es cambiada. O sea, yo no la cambié, la compré así, pero un iPhone X usado que esté la batería con un 100%, la batería es cambiada. Este teléfono ya tiene algún tiempo en el mercado y en el mejor de los casos, tal vez puedas encontrar con un 90%. Entonces, la batería creo que no es la original, por eso también no me ha estado dando muchas horas de pantalla activa, pero también he probado otros iPhone con las baterías originales y también como máximo se puede sacar 6 horas de pantalla activa. Un consejo que te doy es ir a los ajustes general, buscar actualizaciones en segundo plano y desactivarlas. Sí, ahí vas a ahorrar un poco más de batería. También te vas a ir a la privacidad y desactivar la ubicación, la localización. Únicamente cuando vayas a salir a la calle, activala en caso te roben o se pierde el iPhone, es útil que esté activada. Pero la ubicación también va a gastar más batería, entonces mientras estés en interiores y la casa, manténla desactivada y vas a ahorrar un poco más de batería. Así como también te aconsejo usar el modo oscuro, tanto también para la protección de los píxeles, ya que si tenemos el fondo claro, los píxeles van a estar en funcionamiento. Pero si vamos y le activamos el modo oscuro, como saben tenemos una pantalla OLED, entonces al activar colores oscuros, los píxeles van a estar apagados. No están trabajando, no se están gastando, como saben las pantallas OLED tienen un componente orgánico, y al tener un modo oscuro, no se va a desgastar, ni tampoco van a sufrir el llamado efecto burring, aunque un iPhone, hasta el día de hoy no he visto un iPhone con una pantalla quemada. No sé, si alguno de ustedes ha tenido el caso, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y te estarás preguntando, ¿cómo está funcionando este iPhone ahora mismo? Pues como lo puedes estar viendo en las aplicaciones del día a día, abrimos Facebook, Messenger, TikTok, intercambiamos entre aplicaciones, Instagram, aplicaciones de edición de fotografía y video, todas las miniaturas que ven, las he hecho desde el teléfono, y el rendimiento que nos encontramos es bastante bueno, en la multitarea se comporta muy bien, en las aplicaciones del día a día va fluido, casi se puede decir como el primer día que salió, en esto los teléfonos de Apple suelen envejecer bastante bien, va muy fluido. En donde si vas a notar el envejecimiento de este teléfono, es cuando vamos a jugar algunos títulos más demandantes a 60 fotogramas, si bien este teléfono aguanta, por ejemplo vamos a jugar Call of Duty, si podemos jugar a 60 fotogramas, también Pug Mobile 60 fotogramas, Arc 30 fotogramas, pero al usar la máxima configuración de gráficos, vas a hacer que la batería se desgaste más rápido, el teléfono se caliente más, y el rendimiento empeore. Entonces mi recomendación es bajar los gráficos, no jugarlo con todo al tope, y vas a tener un buen rendimiento, el teléfono se ha comportado bastante bien, pero por su rango de precios, como indiqué 400 dólares, si no te importa la pantalla, el iPhone XR da un mejor rendimiento, así como también otros teléfonos de Android, con un Stamp Dragon 855 o un Stamp Dragon 855 Plus, también encuentro que en juegos da un buen rendimiento, pero si no te interesa tanto los juegos y únicamente aplicaciones, redes sociales, edición de fotografía y video, vas a estar bien con este iPhone, no te va a decepcionar. En cuanto a la pantalla, tenemos una pantalla de muy buena calidad, y como indiqué, es el motivo de peso para comprarte este iPhone, este es el iPhone más barato con la mejor pantalla, si porque el XR tiene peor pantalla a esta, nos encontramos con una muy buena representación de color, tiene buenos ángulos de visión, el brillo máximo es bastante bueno, te permite visualizar la pantalla en cualquier situación de luz, y el brillo automático también se ha comportado bastante bien, es de las mejores experiencias que te vas a poder encontrar con un panel OLED, lo que sí es que tenemos ese notch tan grande ahí, entonces al momento de ver algún contenido de más, vamos a perder esta parte de información, pero esto ya es común en todos los iPhone, y con el tiempo te terminas acostumbrando. Ahora si pasamos a hablar del audio, tenemos un audio en estéreo, bastante fuerte, cuando recién salió, sí era de los mejores audios que nos podíamos encontrar, pero ahora si lo ponemos en contexto con teléfonos de 2021, el audio sí está bien, pero ya no es tan sobresaliente, pero eso sí vamos a tener una buena experiencia de audio en estéreo, también como sabes ya no tenemos el Jack de 3.5, pero si perdiste este adaptador, simplemente te vas a cualquier local, te compras un adaptador, sea genérico, original, va a ser compatible, en tema de accesorios y repuestos, para iPhone hay lo que quieran, no es tan complicado, por ejemplo en este caso se pierde el adaptador de audífonos y un píxel, es casi misión imposible conseguirlo, pero en este caso vas a cualquier lado y vas a poder encontrar ese accesorio, ahora si pasamos a hablar de la fotografía, pues tenemos una fotografía bastante buena en condiciones de buena luz, tenemos un buen nivel de detalle, el HDR se comporta bien, eso sí, nuevamente si lo comparo con teléfonos Android de este rango de precios, está un paso por debajo y no lo culpo, ya que es un teléfono de 2017, pero las fotografías son bastante buenas, si aprovechas bien la luz, vas a tener unos muy buenos resultados, eso sí, en cuanto al balance de blancos, las fotografías tienden a ser un poco más cálidas, esto lo solucionaron con el último iPhone 12, las fotografías tienen un mejor balance de blancos, pero nada que no puedas corregir con algunas aplicaciones de edición de fotografía, en donde sí, cae el resultado, y se nota que estamos delante de un teléfono de 2017, es la fotografía en condiciones de baja luz, ya que en situaciones de luz muy complicadas aparece gran cantidad de ruido, y esto le pasa por no tener un modo noche, vuelvo e insisto, ¿qué tan difícil era que Apple le ponga un modo noche mediante software con alguna actualización? ¿era tan difícil? no sé, pero al menos hay aplicaciones de terceros que nos vienen a dar este modo noche, vas al Apple Store y escribes NeuralCam, es una aplicación de paga, cuesta 6 dólares, pero vale la pena, y va a mejorar las fotografías en condiciones de baja luz, lo mismo pasa con el selfie, en condiciones de buena luz, tenemos un buen selfie, un selfie bastante honesto, respeta las proporciones de la cara, si el angular no es tan amplio, pero las proporciones de la cara están bastante bien, con buena luz, vas a tener un buen nivel de detalle, pero nuevamente los selfies también son un poco más cálidos, igualmente la cámara frontal sufre bastante en condiciones de baja luz, como pueden estar viendo, tenemos un selfie, se podría decir malo, tiene gran cantidad de ruido, es verdad que tenemos un flash, es decir, la pantalla nos da un destello, para iluminar nuestra cara, pero lo que va a hacer es, en cuanto a la representación de color, si bien tenemos un poco más de detalle, y evita el ruido, no es la mejor solución, entonces siempre que quieras sacarte un selfie, busca buena luz, pero si bien Apple no es tan bueno en fotografía, como me lo he pasado diciendo casi en todos los videos, en el apartado de video es de los mejores, aquí si tenemos un muy buen video, que ha envejecido bastante bien, tenemos grabación de video en 4K, 30, 60, 1080, 30 y 60, si vas a grabar video en 4K, 60 fotogramas, asegúrate de comprar, la versión de 256, ya que con 64 gigas, al día de hoy en 2021, se está llegando a quedar algo corto, porque las aplicaciones pesan más, los juegos pesan más, hay juegos que solamente, cada uno de ellos pesa 5 gigas, y si grabas videos en estas altas resoluciones, te vas a quedar sin almacenamiento muy rápido, pero el video es bastante bueno, me ha gustado, de hecho he hecho algunos videos para el canal, con este teléfono, y me parecen unos buenos resultados, el video con la cámara frontal, está bien, en condiciones de buena luz, vamos a tener un buen video, en condiciones de baja luz, ya no es tan recomendable, pero vamos a poder grabar a 1080, a 30 fotogramas, hola, que tal, este es un video con el iPhone 10, con la cámara frontal, a 1080, a 30 fotogramas, en el video creo que si, ha envejecido bien, en cuanto a fotografía, no es tan bueno, pero en si las fotografías, van a dejar feliz a muchos usuarios, como te digo, si quieres una buena fotografía, con la mayoría de teléfonos, busca buena luz, y vas a tener unos buenos resultados, entonces, en líneas generales, te recomendaría este iPhone 10, ahora mismo, en pleno 2021, pues depende, del tipo de usuario que seas, ya te detallé todo esto, su principal punto débil, es la autonomía, pero, aquí tengo la solución, son estos protectores, batería, en este caso, este es uno de 4000 mAh, simplemente introducimos el iPhone, al momento que necesites batería, presionas el botón, y automáticamente, el protector, va a comenzar a cargar a tu iPhone, también hay otros, un poco más pequeños, para que no sea tan tocho, en este caso, es uno de 2000 mAh, simplemente lo ponemos, ya, y listo, entonces, con estos protectores, si vas a poder llegar, al final del día, y compensa, la mala autonomía, que tiene este teléfono, y también, otro punto débil, que tiene, es las fotografías, en condiciones de baja luz, pero igualmente, te vas al Apple Store, y descargas, Neural Cam, son 6 dólares, vale la pena la inversión, y va a mejorar, las fotografías, en condiciones de baja luz, pero, como teléfono en sí, es un teléfono, que está funcionando, bastante bien, tiene un buen multimedia, tiene unas buenas cámaras, en cuanto al rendimiento, está funcionando, bastante bien, al día de hoy, pero, por su rango de precios, 450 dólares, casi cuesta, lo mismo que el iPhone XR, si no te interesa, tanto la pantalla, el XR, es una mejor opción, pero, si estás buscando, un buen teléfono, y no te importa, comprar, sea un iPhone, o un Android, hay teléfonos de Android, de 2019, y 2020, que lo puedes encontrar, por este rango de precios, y en la mayoría, de apartados, son mejores, pero, si estás buscando, un iPhone, sí o sí, y quieres la mejor pantalla, pagando poco, puedes ir por este teléfono, es un teléfono, que está funcionando, bastante bien, al día de hoy, en tema de actualizaciones, al día de hoy, tenemos, iOS 14.4, y se actualizará, hasta 2022, es decir, iOS 16, será su última actualización, entonces, te recomiendo este teléfono, ya queda, a título personal, depende del usuario que seas, decide bien, ve lo que más, vas a necesitar, en un teléfono, ve lo que más, te conviene a ti, no todos los usuarios, tenemos las mismas, exigencias en un teléfono, hay algunos, que quieren un teléfono, para jugar, otros que quieren, un buen diseño, otros que quieren, una buena pantalla, entonces, ya depende del tipo, de usuario que seas, yo te he dado, todos los detalles, de cómo está funcionando, este iPhone, en pleno 2021, y ya tú debes de valorar, si es que este teléfono, va a poder cubrir, todas tus necesidades, me gustaría, que me lo dejes saber, en la caja de comentarios, si tienes un iPhone X, cuál es tu experiencia con él, o así como también, si lo estás pensando en comprar, con este vídeo, te decidiste a comprarlo, o te decidiste a no comprarlo, sin más, mi nombre es Edison, y nos vemos, en un nuevo vídeo, que la fuerza, y el Baby Yoda, los acompañe. Hasta pronto.